No, hombre Llegando y ganando Ahorita todas así Eso es todo Y ese milagro Que no estabas jugando Es que yo estoy ayudando a mi mamá en un trabajo Y acaba de terminar De hecho ni te llegaban los mensajes Yo pensé que ni los ibas a ver Ah, es que mi teléfono ya está raro Ya lo rompiste también ¿No te escuché? Solo escuché Marco Es que mi hermana me preguntó Que con quién hablaba Es que también me compré Ella no es pequeña Pues sigue igual Del mismo tamaño Es que vendiendo Cosas del counter Me compré el Rainbow Six Creo Ah, déjalo descargo Porque tengo el Game Pass Sí, me lo Me costó 20 baros No, hombre Y lo jugaba con Dan Por eso se supone que también Bajé la sensibilidad del mouse Pero ya ni jugué A lo que sí le sigues dando Es a Fortnite, ¿no? Ah, es que estuve jugando Para llegar al nivel 100 Para acabar Ajá, es que me lo volvió a regalar Y este Y daban la skin de Carnage Y ya Llegué a nivel 100 Y yo me la La conseguí Y ya dejé de jugar Yo no conozco nada De este mapa Ni yo ¿Es nuevo o lo cambiaron? Es nuevo De hecho, justo ayer Actualicé el juego Porque ayer no tenía nada que hacer Ayer lo actualicé Hace Unos días Porque jugué una partida Y ya Hola Ah, allá Es que esta cosa Está como en pruebas Y falla mucho Ah ¿Pero qué no Había una versión Para Xbox One Y PS4? Se llama Esa es la que tengo Se llama Quarrel Pero según yo Había salido como Como una oficial Algo así Ah, no Este es no oficial Se llama Quarrel Y dice que Que está en pruebas Que es una beta Pero de repente Se desconecta la cosa O cual era Team Speak La que estaba A ver Si no Ahorita Que acabemos Esta la busco Porque si Ahorita me quedé hablando Solo Y yo Y se traba Y hace que se trabe Mi Xbox Hola Hola Se volvió Hola Ah, sí Ya Sí Estaba hablando Todavía es como imbécil Que te digo Que de este lado Hay como arañas Pero iba a ir Pero soy muy Muy imbécil Y como te vi muy lejos Mejor me regrese Por allá hay gente Bueno, por allá Escucha disparos Mejor vamos Para allá Por allá Se escuchaba Como que se estaban dando O no sé Si eran los que tú Escuchaste Vamos a ir al círculo Otra vez dos Vamos a ganar un círculo Y al equipo Que venga Lo matamos Nos esperamos Como hace rato Lejos Cuando escuchamos Que se estén dando Llegamos Cerparemos Y vámonos Con la win Va, me parece No, no, no Nada más falta Que sean muy buenos También Uh, es un cripto Andan Andan hasta el otro lado Sí Como por allá Porque vi por allá A su drone De hecho Yo creo que están esperando El packet Ni donde te vean Porque los serparedos Vamos a ser nosotros Mira por aquí Anda el drone Ah, no Va hacia ti Va hacia ti ¿Va hacia mí? Sí Ah, ya me vio Ah, ya los vi Ahí van Sí, sí, sí Sí son ellos ¿No? Ese es un team Me lanzaron cosas Ya me vieron Ya me vieron ¿Dónde está el drone? Arriba de ti Te estoy dando vueltas Te muevo mucho Te lanzó la granada No sé Me lanzaron muchas cosas A ver, a ti no te vieron No Me voy corriendo Ah Uy, te están dando Snipers Sí Fueron los que volaron Ya los vi Están arriba de una piedra Uy, no Esos de Jotos Ok Nos podemos quedar campeando Están como casi Uno al lado del otro Los dos están Allí enfrente Piensan que estás tú solo Mira, ahí vienen ¿Neta? Ahí va Ah, sí, ya lo vi Ah, ya me vio Ah, ¿cómo me vio? Podemos correr ahí Si quieres Sí, tío Debe de tener vista Ahí voy Ahí voy Yo correr Corre, corre, corre Corre, corre Corre Somos gallinas O cobardes No, nos van a separar A nosotros Mira, aquí seguimos dentro Esto no está saliendo Como esperábamos Es que ya no les da miedo Mira, voy a tirar esto Me voy a llevar puras granadas Ahí están, mira Ya se están disparando Ya se están disparando El disparo de los otros Vino de acá abajo No, pero necesitamos Que se estén andando cerca Ah, mira Ahí están los otros Ahí están Y los otros que están arriba Se están andando Se están andando con el sniper, ¿no? Algo así Sí, no, es que necesitamos Que se den así de cerca Para llegar acá Tirando De mil militos granadas Y los otros los tenemos aquí A la izquierda ¿Sabes qué es lo peor que el círculo? Vamos por allá Ya, pero vamos Viendo atrás de esos Ven, ven, ven ¿Regresemos por donde venimos? No, no, no Y rodeamos Es que creo que si nos vamos Si vamos por aquí Podemos llegar por la espalda Seguro Pero, espérate Porque te digo que estaban ahí Sí, mira, mira, mira Vente, 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 vente Ya se están andando Ya se están andando Ya se están andando Por aquí, por aquí ¿Vamos por los de arriba O por los de abajo? Ah, no, no, espérate Sí, sí, sí Sí Por los de abajo No Por los de arriba Por los de arriba Tienen zona Por eso vamos por arriba Por aquí por la orillita Vamos, vamos, vamos Agua así Agua así Agua así No, ya nos vieron, hijo Ven, no me han visto Yo soy invisible Es una loba A ver, ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Cómo llegaron hasta allá? Es que si escaneo Ya valió madres Pues mira Aquí hay un huequito Somos un asco Sí, pero sí La pregunta es ¿Cómo llegaron hasta allá? No sé A ver No, no está Yo creo No hackearon el juego Y las dos son lobas A ver, voy por aquí Si escaneo Van a decir Nada Si ya están atrás de nosotros Ah, es que ya vi Por aquí se puede subir No, rayote Ven y Oh, mira Lleva a ser uno Lleva a ser uno Lleva a ser uno Aquí está No, rayote No, rayote Soy muy bueno Soy muy bueno Fue el otro team Fue el otro team Viene ahí fuera de zona ¿Eh? Sí No, hasta aquí Me llegó para atrás Ahí va Pero ¿Dónde está el otro? Ah Lo escucho Ahí está Yo te lo bloqueo Es que me mató No me mataron estos Me mató el otro Es que vi que bajaron A los otros Vaya Pues salí Pero me rodearon Me llegaron Unos para adelante Y otros para atrás Mira a mi daño Pero mira Tuviste una asistencia No me salí Y me acribillaron No, hombre Somos Buenísimos No, hombre 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 Gracias por ver el video.